Utilizando su poder físico Oye, pero corta la respiración, Nino No puede impedir que Cena siga No venzo Piquetes a los ojos para Cena, patada para Rawlings Oye, un piquete a los ojos, tanto escándalo, señor Árbitro Doble lazo al cuello, quedan tendidos Le habrá dado un palazo por la cabeza Oh oh, oh oh, este me preocupa Cena tiene que incorporarse, si entra a fin esto Puede terminar rápidamente ahora Y justamente, diste el clavo, rápidamente Ese hombre es muy rápido No le ven luz De alguna manera, Cena Estirando el brazo, se impulsa, relevo Patada ya, en la cara para Dino Por encima de la tercera, cuarta, antebrazo en la cara también Antebrazo igual para Chu Abanica la brisa a Dino El cortito Y luego, esto Que combo que adivino Slim Blade ahora para Bobby Lashley Cuidado, Dino ataca, patada en la zona media Sí, sí, sí Derivista hubo No, no, no Y la patada en la zona media para Dino Ambrose Y viene un mini golpe de gracia en el abdomen para Dino Ambrose Es otra cosa este tipo Este hombre está súper estrella Le perfora el esterno por ese par de patadas y lo manda directamente de espaldas a la esquina Y viene el ataque aéreo Oh no, pero así ya con buchas de oro Sí, muy bien, monsieur To the ground Pero parece el Drew McIntyre Patada salvaje Gilmore para Finn Balor Y así cambia radicalmente el curso del combate Tremenda Ataque, tremenda maniobra ilegal ahí por parte de Drew McIntyre Oye, pero no piensa en lo ilegal Piensa en lo bueno ¿Cómo salvó el combate McIntyre? Eso es lo bueno de tener un compañero de ese nivel Cuando ya está vencido Dino Ambrose Además, se demuestra que la cabeza de Finn Balor es de buena calidad porque lo salió volando Está regresando el combate y más enlardecido que antes Seth Rollins quiere el relevo Dino Ambrose desesperado Nadando en el desierto Está a punto de llegar a su esquina Relevo para Drew Relevo para Rollins Es el alto, Rollins super, paso sobre McIntyre Derecha para Lassley Suelen agar para Drew McIntyre Viene desde lo alto Brinca por encima del escocés Se agacha, evite peligro, patada de la nunca Muy bien Y las palabras de Triple H la semana pasada como que lo han encendido más Se impulsa, catapulta de bandera, se protege Rollins Rápidamente ¡Oh! Se lanza hacia afuera para castigar A Bobby Lassley Carlos, ¿cómo los vio? ¿Cómo los pudo ver? Tremendo salto, Mortal Inverrestido Y ahora desde lo alto va a saber encima de Drew Patada, un tanto débil, no fue tan poderosa como el Gilmore Trata de castigar a Rollins Rollins gira, lo eleva, lo pretende, las primarias Y lo consigue, brutal impacto Uno, dos Y muy poquito Con una flecha de la de Tony estuvo a punto de vencerlo Carlos, pero que fue lo que le dieron a Rollins Que está de esta manera encendido Repito, se dieron las palabras de Triple H la semana pasada Diciéndole, no se te va a regalar nada Fájate si quieres algo Y está fajado Cabrera ¡Qué malo todo! Lo dice la gente Burn it up Está encendido Rollins ¡Amenaza! Atada preparatoria Que el abdomen Pero se dispara al frente con tremendo codazo Y mortífero por El poder que tiene Drew Ahora cuidado Tiene que una cordión En viejo punto de castigar a Rollins Pero aparece Sina Carga a Drew McIntyre Enorme ajuste de actitud Remete Lashley Que lanza parte en dos a Sina Para ahí está Rollins Patada en la cara Para Bobby Lashley Es el legal Rollins Sin duda alguna Bueno Sonia McIntyre Rollins Los hombres que están legalmente en el combate en este momento Abanica a la brisa Drew Tremenda patada Que lo envía de espalda Salalona No ¿Y a esa distancia? ¿Lo va a intentar el anfibio? Está loco Lo dijo Nío Ross Llegó ya Reyes Amigos preparándose para un largo trayecto Viene ¡Oh! Se aparta el truqueto corto Cayó en una piscina sin agua Rollins El avión no midió bien la pista de aterrizaje ¡Oh! Ambrose con una gran oportunidad Se roba el relevo Entra lastimado y todo Pero está confiado Porque ve lastimado también A Rollins Lo prepara ¡No! Se quita de encima el peligro Rollins ¡No! Piso con contra la acera Domina las piernas de Din Ambrose Uno, dos Y eso ¡Se acabó! ¿Viste cómo elevó la pierna? Para atizarle la cabeza ¡Sensación al victorio! ¡John Cena! ¡Para John Cena! ¡Pin Baller y Seth Rollins! Bueno Aunque me cueste admitirlo Cada uno hizo lo suyo Para llevar para la casa Y esta victoria aquí De estos tres Camino de Royal Rumble Es peligro para el resto Esto les da un impulso Miren cómo se protege Y rápidamente va a la segunda Y salta hacia atrás Sabían precisamente Dónde estaban Lasley Y Ambrose Y luego aquí queda corto Se aparta del peligro McIntyre Ese borrazo Pensé en ese momento Iba a ser letal Para Rollins Pero no ¡Qué hermosa plancha, Carlos! Hay que admitirlo Aparte del peligro ¡Wow! ¿Viste? No hubo Derinis Pero sí Tremendo pisotón Contra la serie Y fue definitivo El mismo Le brinda la victoria Al trío de Cena Rollins y Valor ¿Viste cómo elevó La rodilla Para asignarse Que la cabeza Derin Ambrose Iba a ser descoñitada? Ya lo dije Quizás todas las palabras De Triple H ¿Viste? El juego Triple H Allá En la pantalla titánica Creo que estaba con Bayley y Sasha Banks ¿Me pareció? Exactamente Oh, a lo mejor Están tratando de Lavarle el cerebro Para que les den a ella Los campeonatos en pareja ¿Te acuerdas Que señor Van McIho Que se iban a crear aquí?